Este año, Fiesta del Mar está para chuparse los dedos, con tres talentosos chefs latinos que prepararán deliciosos platillos gratis. Habrá música, artesanías y los niños de hasta 12 años entran gratis. Fiesta del Mar, el domingo 15 de octubre en el Monterey Bay Aquarium. Telemundo 51 Fresno te regala un paquete familiar al Monterey Bay Aquarium. A ver, déjenme solo con ella. Salgan todos. Sintoniza al Señor de los Cielos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche para tu oportunidad de ganar.